¡Feliz Jueves a cada oro de ustedes! Nos abrimos nuevamente a la Palabra del Señor en este día y continuamos la lectura de San Marcos en el capítulo 1 del versículo 40 al 45. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo, Si quieres puedes purificarme. Jesús conmovido extendió la mano y lo tocó diciendo, Lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente, No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos y acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor. El evangelio de este día, de esta sanación del leproso, claro, probablemente para aquel hombre, y como lo hemos explicado en otros evangelios, la lepra que constituía la exclusión de la vida de la sociedad, la lepra que apartaba al que la sufría de toda la realidad religiosa, social, de la comunidad, ciertamente para este hombre excluido, cuando Jesús lo toca, lo sana, para él fue devolverle la vida. Y por eso es que al final va proclamando, va proclamando a todos lados lo que Jesús ha hecho, pero consecuencia de esa proclamación es que Jesús no puede entrar en las ciudades. Y uno podría decir, ¿y por qué? Porque en la ley de Moisés se establecía que cualquiera que tocara un leproso quedaba también impuro. Y esto, esto para nuestra vida, creo que nos habla de cómo Jesús se hace tan solidario con nuestros dolores. Se hace solidario con el leproso. Bastaba con que Jesús hubiera dicho, queda sano, sin tocarlo, y no hubiera pasado nada. Pero Jesús asume el dolor de lo que significa ser excluido. De hecho, al tocarlo, él queda impuro. El que es todo puro, asume nuestras impurezas. A tal punto que asume también la exclusión. Por eso es que al final del Evangelio dice que Jesús no podía entrar ya públicamente en las ciudades. Tenía que hacer todo un rito de purificación, tenía que quedarse por fuera. Que esto es lo que nos habla de la solidaridad de Dios con nosotros. Aquel que no tenía pecado, asumió nuestros pecados. Aquel que es todo santo, asumió también en su carne nuestra fragilidad. Aquel que es el Dios con nosotros, se hizo hombre por nosotros. Para liberarnos, para sanarnos. Y en ese sentido, creo que el Evangelio de hoy no solamente nos quedemos en la sanación del leproso, sino en lo que significa que Jesucristo asume nuestra historia. Que Él toca nuestra vida. Que Él toca nuestro corazón. Que las heridas que llevamos por dentro, no las mira desde lejos. Sino que es un médico que viene a curar, a tocar y a sanar. Y aunque eso involucre consecuencias para Él, es para que nosotros podamos tener esta libertad. Esta capacidad de amar, de volver, de levantarnos, de recrearnos internamente. El Señor Jesús ha tomado en su carne nuestras dolencias, para que nosotros podamos vivir. No nos olvidemos de esto. Hoy día, cuando escuchamos el Evangelio, que esas lepras que llevamos en nuestra vida, dejemos que Jesús las toque, las tome y las transforme. Que nos devuelvan la alegría y sobre todo alegrémonos porque Él nunca nos apartará. Al contrario, su amor, su compasión tan grande que lo mueve, es el que se acerca, es el que nos toma, es el que nos va abrazando, es el que nos va sanando. Hoy día escuchamos este Evangelio y dejemos que Jesús sea parte de nuestra vida y no solamente sea parte que viene a tocar, sino que Él entre para que nos transforme desde adentro. ¡Feliz día a cada uno!